saludos amigos de brand new david ruiz con ustedes bienes señores ella como presidente de la república en la calle con una intención expresa de reelegirse pese a que la oposición ha presentado una alianza que quizás debería cambiar el rumbo del panorama político son muchas las cosas que hay que ver para saber para poder predecir qué va a pasar en las próximas elecciones es la pregunta que todo el mundo te hace algunos buscan la respuesta en las encuestas otros en la situación económica otro en algunas acciones que el gobierno ha dejado de hacer otro en la debilidad o fortaleza de la oposición pero en sí hay algo que nunca falla en esta ecuación y es que hay que ver las estructuras de los partidos como están organizándose para mover el voto y para motivar el voto y para eso ustedes es necesario muchas veces buscar en los números de las elecciones pasadas no vamos a ir a la elecciones de el 2020 y en las elecciones de 2020 nosotros encontramos que de un total de inscritos de 7 millones 529 mil 932 podemos hablar de 7 millones 530 mil personas que debieron votar que estaban inscritos para votar apenas votaron 4 millones 103 mil 362 o sea un 45 por ciento de la población votante no fue a las urnas el peli de peli de peli de en un momento crítico de su existencia teniendo en contra muchísimos factores sacó un 37.46 por ciento eso es como aliado como partido sacó un millón 352 mil 342 votos y ahí vienen ya se le viene sumando el voto sumando el voto de los aliados el perre el perre logró el 52 por ciento de los votos un millón 998 mil 402 7 votos eso eso es una votación muy significativa entonces al prm hay que sumarle el voto de los aliados que fue una votación muy importante Esa votación le permitió tener ese 52.52 porque solo saca un 48.70, o sea que hay cuatro puntos que se lo suman los votos aliados. En el caso del PLD, los votos salen, saca un 37.46 pero solo salen los con 32.97, o sea que el voto variado aquí fue de cinco puntos casi. Lo que queremos significar es que si usted ve, si hacemos un análisis foda en el que veamos la fortaleza y la debilidad de cada quien, el gobierno como debilidad tiene el alza de los alimentos, no ha tenido una respuesta efectiva con el alza del alimento. Quizás ha tratado de compensarlo haciendo obras, pero muchas obras de estos todavía no han dado un impacto que pudiera decirse determinante en las elecciones. Todavía inclusive muchas de las obras importantes del gobierno están en construcción, están en proceso. Fortaleza del gobierno, bueno, tienen mucho dinero. Fortaleza del gobierno, pero han logrado utilizar el ministerio público a su favor y muchas situaciones que pudieron ir en su contra han ido a su favor. Por ejemplo, las dos últimas tragedias, tanto de la tormenta como la explosión en San Cristóbal, le han dado un respiro al gobierno para probar algún nivel de eficiencia. Pero aún así, aún así, el gobierno que en las encuestas ha venido apareciendo por encima del 50%, tiene muchos puntos preocupantes, muchos puntos preocupantes que pudieran ya con esta alianza, que aunque en una primera vuelta van separados, está claro que en una segunda vuelta van a ir juntos. Entonces, el gobierno tendría la obligación de ganar en primera vuelta. Pero estos partidos se han aliado precisamente para impedir para cada quien, a través de la búsqueda incesante de su voto, tratar de acumular los números necesarios para que el gobierno tenga que verse obligado a ir a un balotaje. En ese balotaje es muy seguro que haya una incertidumbre entre que vaya a pasar en una polarización de los votos. Es el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo, que Leónel Fernández, Avel Martínez, los que estarán en la calle atizando sus estrategias para quedar en un segundo lugar, para que quede en tercer lugar, le apoye. Y en una alianza que parece de manso y se marreón, no lo es tanto. Recuerden que precisamente en la elección del 2020, y aquí volvemos a los números, en la fuerza del pueblo, sacó 233.538 votos, un 5.69 de la votación. Eso usted se lo suma a los 37.46 que sacó el PLD y aliado, y le dará como resultado de un 42.43%. Bueno, pues entonces el gobierno que en ese momento estaba mostrado de un 52.52, tendría que bajar significativamente para verse involucrado en una segunda vuelta. Así que, vamos a ver lo que sucede. Yo lo que sé que, y ahora le voy a hablar como ciudadano. La gran debilidad del gobierno es el precio de los alimentos. La comida cara siempre ha sido motivo de castigo para una población votante. En el 2020, quienes votaron en contra del Partido de la Liberación Dominicana, lo hicieron primero cansado electoralmente, bajo una campaña de asedio y de estrategia que dio un resultado, que dio un resultado, alguna promovida por instituciones como Participación Ciudadana y la USAID, que es una agencia de la Embajada de los Estados Unidos. En el caso del gobierno, el gobierno tendría que conversar a la población de que su lucha contra la corrupción es más importante que el hambre que está pasando al pueblo. Señora, usted camina en la calle, entra a un supermercado y usted se da cuenta o se pregunta, ¿qué está comiendo la gente? Y continúo recorriendo el mercado de los migas de Santo Domingo. Un momento, me gusta, me gusta, me gusta, me interrumpí yo. La cosa está difícil actualmente. Esto no es por hablar. Yo vine a buscar pollo y me voy a llevar berenjena. Y un tiempo que también está cara. Entonces la cosa está difícil, lamentablemente. Yo espero que el gobierno ponga cartas en el asunto, porque esto realmente no se está soportando. ¿Qué ocurre la gente día a día? Porque si una cena pulgar como la yuca, una libre yuca cuesta 30 pesos y usted le suma con un huevo está entre 6 y 8 pesos. El pobre quedó sin opción. Inclusive, las opciones son tan pocas que es mejor comer cerdo que comer pollo. Sale más barato. El pollo ha visto incrementado su precio en más de 30 pesos por encima de lo que costó, costaba en el 2020. Realmente, el cerdo, el cerdo, carne como el cerdo, la carne de rey. La gente la está ligando con muchísimas cosas para conseguir un rendimiento. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿podrá el presidente Abinader ganar con una canasta familiar inalcanzable? Esas son las cosas que vamos a estar viendo en la próxima. Y esperamos que a través de esta página Rankin New ustedes nos sigan, nos den su like y opinen sobre este tema que es muy interesante. ¿Qué va a pasar en las elecciones de 2024? Usted lo sabe. Díganlo. Escríbalo. ¡Gracias!